¡Sigue junto afuera! ¡Black, garras fuera! No hay tiempo. Necesito tu ayuda para salvar a Catmoire y a Chloe. ¿Yo? ¿Ayudarte a ti? Zoe Lee, este es el prodigio de la abeja. Te da el poder de inmovilizar a tus oponentes. Sé que sabrás usarlo bien. A su servicio, mi reina. Pero Chloe se va a enfadar. Ella era la reina Guijón. Nunca sabrá que eres tú, porque mantendrás tu identidad en secreto. Y cuando terminemos, me devolverás el prodigio. No puedo. No soy tan fuerte yo. Sé que puedes hacerlo. Solo diga una cosa, mi reina. ¡Polly, a Guijón es fuera! ¡Polly, a Guijón es fuera! ¿Milene? No pierdas el tiempo conmigo. Es culpa mía. Quería salvar los árboles y los están arrancando todos. Si no me hubiera involucrado, no habría ocurrido. No. Eres la solución al problema. Tienes grandes ideas. ¡Milene, April! ¡Te doy el prodigio de...! ¡No! No soy una super heroína. Me da miedo todo. Mira, un pin por mi miedo al agua, otro por mi miedo a las abejas y un colgante por mi miedo a los pines. ¿Has visto cuántos miedos has logrado superar? Los pines que te ayudan con tus temores son como los prodigios. Y tú peleas por defender una causa sin que nadie se dé cuenta. Es como una identidad secreta, porque tú ya eres una super heroína. Solo necesitas un pin más. Milena, April. Me enorgullece confiarte el prodigio del ratón. Úsalo por un bien mayor. ¡Muyo no tiene gracia! El valor no es la ausencia de miedo, sino superarlo aunque estés asustada. Solo tienes que decir esto. ¡Muyo, a chillar! ¡Muyo, a chillar! ¡Muyo! ¡Muyo, a chillar! Rose Labilan, este es el prodigio del cerdo. Te otorgará el poder del júbilo. Lo usarás para hacer el bien. ¡Hala! ¡Es precioso! ¡Eres Super Cookie! ¿Cómo te llamas? Soy Daisy y soy tu Kwami. Te dará poderes. Debes decir estas palabras. Daisy, regotijo. ¡Daisy, regotijo! ¡Cad Noir, te presento a... ¡Pillela! ¿Estás bien? Yuleka Kufen, este es el prodigio del tigre. Da el poder de la influencia. Lo usarás para conseguir un bien mayor. ¡A liarla! Cuando termines, me devolverás el prodigio. ¿Confío en ti? Sí. ¿Qué? ¡No te oigo! Sí. ¡Sigo sin oírte! ¡Vamos! ¿No tienes más? Eh, dicho. ¡Que sí! ¡Eres muy buena! Tú y yo nos llevaremos de maravilla. Tienes que decir... ¡Ror! ¡Rallas fuera! ¡Ror! ¡Rallas fuera! ¡Allá vamos! ¡Gracias, Cat Noir! ¡Hola, mi Nino! ¡Lánzanos todo lo alto que puedas! ¿Te apuntas? Lo intentaré. ¡Hola! Soy Cat Noir. ¿Y tú eres...? Yo soy... ¡Tigresa Púrpura! ¿Tigresa Púrpura? ¡Miau! Pero si somos como de la familia. ¡Ah! Está siendo un fin de semana súper calmado, Superbug. Tenías razón. ¡Ah! ¿Lo ves? Superbug no mola. Quiero otro nombre. Tiki, puntos fuera. ¡Prepárate, Robustus! ¡Ha llegado Vaga Lady! Vaga Lady suena guay, ¿no? Mejoralo. Adentro, Cat Noir no debe verte. Es como el viento. ¡Defiende la justicia! ¡Y tiene una imaginación infinita! ¡Soy Lady Lug! ¡Ah, qué cutre! ¡Ah, soy... ¡Soy... ¡Soy Lady! ¡No eres Lady Vag! ¡Ah, Cat Noir! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Y sí, es cutre. Pero ese es el menor de tus problemas. Porque solo hay una Lady Vag. O sea que o eres un sentimonstruo o una villana akumatizada. ¡Oh, espera! Soy de los buenos, lo juro. ¡Mentirosa! ¿Dónde está Lady Vag? ¡Ah! ¡No es lo que crees! ¡Ella me dio este poder! No haría eso sin decírmelo. ¡Cataclismos! ¡Lucky Charm! Si fuera una villana te quitaría tu prodigio, pero no lo haré porque en realidad soy... ¡La Baguette! ¿Por qué te dio el prodigio a ti? Porque me conoce y confía en mí. Y pensó que me harías gracia. Muy graciosa. Vale, te creo. Pero cámbiate el nombre. ¡Veloz como el rayo! ¡Es un tornado! ¡Valiente como un puma! ¡Soy... ¡Escarabela! Sabrina Renconpricks, aquí está el prodigio del perro. Te aportará el poder de atrapar y devolver todo lo que toque el balón. No puedo hacerlo. No puedo ir en su contra. Me temo que esa no es Chloe. Es Penalty. ¿No quieres liberarla? Haría cualquier cosa. Por salvarla. Además, ¡me encanta el fútbol! Hola, soy Bark y yo soy Tokuami. Ladybug, no soy tan bueno jugando al fútbol. Yo... No seas tan duro contigo. Eres mucho mejor de lo que crees. Hola, soy Horiko. ¡Vamos a jugar! Para mí es todo un honor, Ladybug. Pero no estoy cómodo jugando en un equipo. ¿De verdad? ¿No hiciste un equipo con un escritor para crear los cómics de Ladybug? Tienes que usarlo para hacer el bien y me lo devolverás cuando hayas terminado. ¿Tengo tu palabra? Hola, soy Tokuami y Zigi. ¿Tengo tu palabra? Hola, soy Stomp. Pongámosle músculo a este juego. Pero, ¿y si hago daño a alguien con mis superpoderes? Habrá que tener cuidado, pero estás en un equipo de superhéroes contra supervillanos, Iván. Nadie saldrá herido. Cat Noir se ha quedado solo y parece cansado. Los cañonazos de Penalty lo han convertido en comida para gatos. Esto no es un deporte, es maltrato animal. No ha estado tan mal, mi nino. ¡Ha vuelto Ladybug! Aquí está el equipo para este partido decisivo. Ladybug se mantiene fiel a su alineación. Caparazón, Pegaso, Polimaus, Rey Mono, Tigresa Púrpura, Piguella, Vesperia, Viperion, Ryuko... Pero también cuatro nuevos reclutas que no conozco. ¡Sagüesa! ¡Gallo Autá! ¡Caprique! ¡Minotauro! ¡Bla, bla, bla, bla! Vale, perdedores, ¿habéis terminado? ¿Tienes plan para conseguir el objeto akumatizado? El plan es ganar el partido. ¿Y si perdemos? Tranquilo, domino todos los secretos. ¿Quién eres? ¡Soy yo, Ladybug! Bueno, con poderes extra. ¡Ven y va! ¡Espera! Todo bien. Adrián, te necesito. Tengo que encontrar algo. ¿Tú... tú, Yoyo, te da acceso a todos los prodigios? A todos los de mi caja, sí. Es un atajo. Vaya. Adrián, el prodigio del perro te concederá el poder de localizar todo aquello que hayas tocado. Lo usarás para lograr un bien mayor y me lo devolverás, ¿de acuerdo? Si tienes dudas, inténtalo. Te dará la confianza que necesitas. ¡Soy Bark, el kwami de la adoración! ¡Encantada de verte! Podemos jugar. Solo di... ¡Bark, a cazar! Muy bien. ¡Bark, a cazar! ¡Gracias! 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 ¡Bark, a cazar! Gracias por ver el video.